¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Tengo que llegar al señor, al señor de la soledad, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas. Que llegó ya de pebanas, que llegamos a diseñar, con rito y velo al viento, y grita capa sonado, con rito y velo al viento, y grita capa sonado. Tengo que llegar al señor, al señor de la soledad, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clavadas, que hizo rito de espera, con sus manitas clav ¡Gracias! 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 ¡Estuvo! ¡Y se despide sangre peruana! ¡Sangre peruana! ¡Se despide! ¡Se despide! ¡De Muna y Marca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sangre peruana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!